Y una vez con el tema de la eutanasia me explicó una historia real, esto ha pasado aquí en la residencia, que estando una vez en una visita con una persona mayor que estaba en final de vida, pero estaba bien, su hija le pidió al médico que le pusiera una inyección y que la matara. Bueno, no le dijo que le matara, sino que le dijo para que no sufriera, en fin, con toda la terminología. Y entonces el médico le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Como estamos en la habitación, yo voy a salir fuera de la habitación, tú te quedas dentro, no hay falta que gastemos en una inyección, tú le pones una almohada, un cojín encima de la cabeza, aprietas un poco, te le quedamos a tu madre unos 15 segundos y no va a sufrir. Y entonces sales y me dices que tu madre ha muerto y yo te hago el certificado de defunción. ¿Y qué le dijo? Y entonces la hija le dice, hombre, Xavi, pero es que esto es matarla. Dice, ¿y lo que me estás pidiendo a mí? O sea, el problema es que no quieres matarla tú y quieres que lo haga yo sanitariamente, ¿no? Bueno, aquella hija no se hizo porque el médico que tenemos aquí cree que el proceso de vida se ha de respetar y que la persona se ha de respetar y que se van a dar los paliativos, pero es muy gráfico, ¿no? Entonces, pues a mí cuando me preguntan de la eutanasia, pues yo digo esto, ponle un cojín, aprieta 15 segunditos, que tampoco va a morir mucho.